¡Qué bonita que se miran! Con el pelo suelto que la velleno suspira Dios se los ha puesto tan bonita que se miran Con el pelo suelto que la velleno suspira Dios se los ha puesto tan bonita que la velleno suspira Con la esquina de mi casa no me puedo controlar Si no se lo que me pasa Y el rey que esté para mí Yo lo digo mis amigos como así seré feliz Tiene que vivir conmigo, se tiene que ir a ser feliz Y el rey es el que me pico ¡Qué bonita que se miran! Tan bonita que se miran Con el pelo suelto que la velleno suspira Dios se los ha puesto tan bonita que se miran Con el pelo suelto que la velleno suspira Dios se los ha puesto que la velleno suspira La verdad es que me pico Y el azúcar se la velleno suspira Nada más que lo perdimos Por tu amigo me dejé Voy a salir de mis manos Con el pelo suelto miré Como no me sé la pista No me entiendo me lo que Voy a salir de mis manos ¡Qué bonita que se miran! Con el pelo suelto que la velleno suspira Dios se los ha puesto tan bonita que se miran Con el pelo suelto que la velleno suspira Dios se los ha puesto tan bonita que se miran Como no es que comprar A través de mi pelo suelto que lo necesitaba ¡Qué bonita que compre! Para que su pelo amarrame Y yo me dico por qué Como vos necesitaba el quinceole amarle A la verdad es que ya no me soltará ¡Hey! ¡¡Y!! ¡Como bailan las azucenas en otra noche! ¡Hey! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Y así bailan las azucenas, compadre!